Y tengan por seguro que trabajará duro, bien duro, para recorrer con todos nosotros la ruta de un nuevo país que hoy viene a proponernos. Les presento al líder avanzino y al mejor papá del mundo, Luis Javier Hernández Ortiz. Para mí, ahora bien más importante, escuchen bien populares, por años hemos caído en la trampa de los adversarios para insertarnos en peleas que nos hicieron alejar de la verdadera razón de ser del Partido Popular. Y luego, ellos nos ponían a pelear para luego adueñarse de los fundamentos que son nuestra base y la creación de nuestra institución. Que nadie se llame engaño. Nuestro partido es mayoría en Cámara y en Senado y la mayoría de las alcaldías del país. Pero, pero, si queremos volver a darle la victoria a nuestro partido en la gobernación y en la comisaría residente, tenemos que abrazar con fuerza la lucha contra la desigualdad social que existe en este país. Quiero, como presidente del Partido Popular, seguir siendo una voz fuerte aquí y en la capital federal. Para agilizar el proceso de reconstrucción y el uso efectivo de los fondos que tanto anuncian por ahí, pero que no llegan a nuestra gente. Que quede bien claro, yo soy defensor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y lucharé para mejorar la imagen y la credibilidad del país en el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno federal. Para trazar esa nueva ruta de cambio, unidad y victoria, hoy les anuncio que radicaré en este comité todos los documentos para que el 7 de mayo me convierta en el próximo presidente del Partido Popular. Por hacer esa nueva ruta de cambio, unidad y victoria, hoy les anuncio que para que el 8 de mayo me convierta en este país. en esa victoria en el 2024. Así que yo estoy convencido que esa ruta, esa nueva ruta que yo estoy ofreciendo, ya hoy comenzamos a atrasarla con el pie derecho. Primero, teniendo una campaña de altura, sin ataques al adversario, yo toda mi vida me he centrado en las ideas. Al final del camino todos somos compañeros, tengo muy buena relación con todos ellos. Y yo creo que es uno de los elementos más importantes que yo traigo. Yo soy un ente conciliador. Yo vengo a unir a nuestro partido. Y después del 8 de mayo vamos a todos enfocarnos en esa gran victoria.